Tres hombres entre 19 y 30 años que pasaban las vacaciones en Torrevieja han ingresado en prisión por presuntamente cometer una violación múltiple a una mujer turista de 18 años en un apartamento de la localidad. La chica se encontraba en una zona de ocio nocturna en el puerto Marina Salinas de Torrevieja y al salir del local de camino a su casa seguramente se encontró con ellos. Y lo que sabemos es que la acompañaron a un domicilio cercano y allí ocurrieron los hechos. La Guardia Civil ha informado de estos hechos que ocurrieron el pasado 8 de septiembre y que desembocaron en la detención a las pocas horas de los tres supuestos autores materiales de la violación. Los cuatro hombres son de nacionalidad francesa aunque uno de ellos de origen argelino y la víctima es finlandesa y ya se encuentra de regreso a su país.